Servicio Educación Televisión, SED, presenta un reporte especial sobre Edwin Powell Hubble, quien vivió entre 1889 y 1953, astrónomo de nacionalidad estadounidense, considerado el padre de la astronomía observacional. Edwin Powell Hubble, nace en Marsfield, Missouri, Estados Unidos, noviembre 20 de 1889. Fallece en San Marino, California, Estados Unidos, septiembre 28 de 1953. Fue uno de los más importantes astrónomos estadounidenses del siglo XX, famoso principalmente por la creencia general de que en 1929 había demostrado la expansión del universo midiendo el corrimiento al rojo de galaxias distantes. Hubble es considerado el padre de la cosmología observacional, aunque su influencia en astronomía y astrofísica toca muchos otros campos. Aunque comenzó estudiando leyes en la Universidad de Oxford, retornó al campo de la astronomía al incorporarse al Observatorio Yerkes de la Universidad de Chicago, donde obtuvo el doctorado en física en 1917. Al volver de su servicio en la Primera Guerra Mundial en 1919, comenzó a trabajar en el nuevo observatorio del Monte Wilson, donde tenía acceso a un telescopio de 254 centímetros, por aquel entonces el más potente del mundo. En el observatorio, trabajó junto a Milton Humason. Los primeros trabajos de Edwin Hubble en el Observatorio del Monte Wilson se centraron en el estudio de lo que entonces se conocía como nebulosas. Por esa época, la forma y el tamaño de estas se conocían razonablemente bien, pero se pensaba que todas formaban parte de nuestra galaxia. Estaba claro que algunas nebulosas se encontraban en la galaxia y que básicamente eran gas iluminado por estrellas en su interior. En 1924, Hubble tuvo éxito al distinguir estrellas en la nebulosa de Andrómeda. Usando la ley del periodo luminosidad de Libet, pudo llegar a estimar su distancia, que calculó en 1.5 millones de años luz, ocho veces más lejos que las estrellas más remotas conocidas. Más tarde, resultaría infravalorada. En los años siguientes, repetió su éxito nebulosa tras nebulosa, dejando claro que la galaxia era una entre toda una hueste de micro-universos aislados. En 1929, Hubble publicó un análisis de la velocidad radial respecto a la Tierra, de las nebulosas cuya distancia había calculado estableciendo que, aunque algunas nebulosas extragalácticas tenían espectro que indicaban que se movían hacia la Tierra, la gran mayoría mostraba corrimientos hacia el rojo que sólo podían explicarse bajo la suposición de que se alejaban. Incluso descubrió que existía una relación directa entre la distancia de una nebulosa y su velocidad de retroceso. Concluyó que la única explicación consistente con los corrimientos hacia el rojo registrado era que, dejando aparte a un grupo local de galaxias cercanas, todas las nebulosas extragalácticas se estaban alejando y que cuando más lejos se encontraban, más rápidamente se alejaban. Esto sólo tenía sentido si el propio universo, incluido el espacio entre galaxias, se estaba expandiendo. Esto llevó al astrónomo a elaborar junto a Milton Humasson el postulado de la Ley de Hubble acerca de la expansión del universo. Dentro de la eponimia se destaca el cráter lunar Hubble. Lleva este nombre en su memoria. El asteroide 2069 Hubble también conmemora su nombre. El telescopio espacial Hubble se bautizó con este nombre en su honor. Edwin Powell Hubble Otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta que con sus estudios sobre la astronomía dejó sentada buenas bases para su expansión. Servicio Educación Televisión SED presentó un reporte especial sobre Edwin Powell Hubble quien vivió entre 1889 y 1953. Astrónomo de nacionalidad estadounidense considerado el padre de la cosmología observacional. Mario Muñoz Arevalo Servicio Educación Televisión SED Estrónomo de nacionalidad estadounidense SED SED Gracias.